El Ford Puma es un crossover urbano de tamaño compacto que se caracteriza por ser un coche de claro enfoque familiar pensado para aquellos que buscan un crossover ideado para la ciudad y con grandes posibilidades en materia de espacio interior, ya que hace gala de un gran maletero en relación a su tamaño. El diseño exterior del Ford Puma destaca por una estética claramente deportiva y moderna. Hablamos de un crossover que recuerda poderosamente al Ford Kuga, aunque luciendo rasgos propios como son las ópticas LED de diseño propio. Con una longitud de 4,19 metros ofrece un tamaño similar al Ford Focus, compartiendo con el compacto una línea similar. La gama de motores del Ford Puma solo cuenta con dos motores gasolina por el momento. Hablamos del motor 1.0 EcoBoost de solo tres cilindros y sobrealimentación por turbocompresor disponible en configuración de 125 o 155 caballos. Ambas versiones instalan además tecnología de propulsión semi-híbrida, un sistema que se basa en un alternador reversible capaz de desarrollar 11,5 kW de potencia y 50 Nm de par para asistir al motor térmico en momentos muy puntuales. A futuro se ha confirmado la llegada de motores diésel y mecánicas gasolina no semi-híbridas. También se ha confirmado la posibilidad de optar por un cambio automático de siete relaciones. La transmisión de serie es manual con seis relaciones. El Ford Puma no será posible adquirirlo en configuración de tracción total, aunque sí que ofrece diferentes perfiles de conducción para mejorar su motricidad haciendo uso de los controles electrónicos como el ESP. El interior del Ford Puma recuerda claramente al Ford Fiesta al estar basado en la misma plataforma. Aun así nos encontramos con un interior espacioso ligeramente modificado para ofrecer mejoras cotas de habitabilidad y carga, además de nuevas funciones en materia de seguridad y asistencia a la conducción. El infoentretenimiento disponible permite integrar un cuadro de instrumentos completamente digitales de 12,3 pulgadas, así como un sistema multimedia con pantalla táctil de hasta 8 pulgadas. A ello se añade compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, conexión a Internet 4G y plataforma de recarga inalámbrica para dispositivos. En el apartado de seguridad el Ford Puma destaca por una oferta muy amplia con iluminación full LED, control de cruceo adaptativo con asistente para atascos, sistema de mantenimiento en el carril, frenada autónoma de emergencia con detección de peatones y asistencia sobre la dirección para realizar maniobras de esquiva, alerta precolisión, detector de fatiga o reconocimiento de señales con detección de circulación en sentido contrario.